¡Ah, Cayetano! ¡Qué alegría verlo! ¿Seguro que viene por ese asunto de la garantía? Eh, no. No. Vengo a pedirles que se vayan. Necesito que desalojen la casa lo antes posible. Es mi última palabra. No fuimos de la nave, no daba para más. Tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Tardamos años luz en encontrar el lugar. Dejamos el planeta, lo vimos explotar. Estoy buscando un bien a vos, a derrishar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Que vemos la nave, yo me quiero quedar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Pero Cayetano, cuando usted dice que desalojemos... Quiero decir que se vayan. ¿Pero y por qué? ¿Cómo? ¿Pero usted todavía tiene el tupé? Preguntarme por qué. Es un cara dura, don Ernesto. No, pero sí tengo la cara blanda. No, no parecería. ¿Cómo me va a preguntar cuál es el motivo? Usted se olvida lo que me hizo su hijo. Ahí lo miró cómo me quedó. Bueno, pero estaba veodo. ¿Y su nenita también estaba veoda? Yo le prometí que mi hija no va a ir nunca más a su casa. Sí, pero no ha cumplido. Discúlpeme, don Estrella, porque la nena anoche volvió a saltar la tapia para darle de comer a su noviecito. ¿A quién? A Nimanoles, el que me está ocupando la casa. Por favor, ponga los pies sobre la tierra. ¿Y dónde los tengo puestos? Pues, pues, no parecería, Bea. No parecería. Háganme el favor. Yo les ruego que dejen la casa. En tres días necesito que ustedes la dejen tal y como la encontraron. ¡Hablá! ¡Hablá, carajo! Porque bajo y te rompo la geta trompada. ¿A qué le vas a romper la geta trompada? ¿Matón? Matón, sí, matón, para matarte a vos. Bueno, basta, Paco, basta. Así que, por eso quería que te fueran, ¿no? Porque estamos esperando a tu mamá. ¡Paco, no tengo ninguna más! A vos, vamos a ver. ¡Paco, vení! ¡Sontestame! ¡Santi, va, por favor! Por favor, andate, yo después te llamo, te lo juro. Santi, ¿estás ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¡Paco, vení! ¡Paco, vení! ¡Paco, vení! ¡Paco, vení! Marteles, jefe, Marteles. Es que vos sos el que sale con un minuto. ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Vas a venir conmigo y te voy a llevar frente a ella! ¡No puedo hacer, no puedo hacer! ¿A quién le estás esperando? ¡Pero usted no se me está, señora! ¡Este le voy a romper la cara! Bueno, si usted quiere mi opinión certera, va a tener que esperar porque yo voy a tener que consultar a cierta bibliografía. ¿Bibliografía? Yo que usted consultaría lo clasificado. No, yo necesito saber si usted tiene derecho a echarnos de esta manera. Le voy a decir una cosa nada más. El contrato de alquiler nunca fue firmado. De modo que esta locación, formalmente, viejo, quiere que le diga, no existe. Le aclaro. El dinero que usted me dio, yo se lo voy a devolver. De eso no tenga ninguna duda. Pero me parece que ya con esto que acabo de decirle no hay más nada que hablar. Hasta luego. ¡Calletano! Acompañá a Estrella, señora. No, no, le agradezco. No hace falta, no es necesario. ¡Calletano! ¿Por qué me hace esto, Cayetano? No, yo no se lo hago a usted. Además, ustedes ya van a conseguir algo. No, no, no. Crea que es tan fácil para nosotros. No, pero para todos es igual. No es tan así. Y además, en lo personal, usted me acaba de decepcionar. No, ¿por qué? Porque usted me echa de esta casa cuando hace unos días me dijo que me iba a enseñar a bailar el tango. Así que si yo ahora voy a otra casa, ¿quién va a ser mi profesor del dos por cuatro? ¿Estás bien? Obvio que estoy bien. Estoy bien, ¿dónde está? ¿Dónde está el chavo que boqueó por el corteiro? ¿Dónde está? No, andáte, escondete, escondete. Bajó a buscarte y cuando no te vea va a subir. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a ir? No, quiero aclarar las cosas. Me faltó el respeto. Vine a laburar yo. Estaba como loco. No quiero que se peleen, de verdad. No me voy a pelear. Soy un tipo pacífico. No lo conocés, Ale. ¿Te pegó? No, no me pegó. No, decíme la verdad. Te pegó. No, te juro que no. No te... ¡Ah, es él! Ah, ah. No le abras. Si no le abro, va a subir. Dale que lo espero. Abrele. Abrele, dale. ¿Sí? Hola. Me olvidé las llaves. Andate. Abrime, Carola. Está bien, me volví loco. Disculpame. Casi le pego a un chico que vendía manteles. Dejame tranquila. Por favor, Carola, perdoname. No soportaba la idea de que me engañes. Por favor. Te perdono si te vas. ¿Qué? Te lo digo. ¡Mire, mire! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Este, este! Ya me voy. Nos hablamos. Nos hablamos. ¿Todo bien? Se fue. Ah, ¿se fue? Ah, bueno. Se fue. Listo. Tranquilicemosnos un poco. Digo, tranquilizate un poco. Sí. ¿Está todo bien? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Querés que te dé una manito, mi amor, con la olla? Es que yo tengo mucha experiencia en restaurantes. ¿Sabés que yo trabajaba precisamente y yo sacaba la grasa pegada de las ollas? ¡Manol! ¡No me molestes! Bueno, che, ¿por qué me tratás así? ¿Y cómo querés que te trate después la que te mandaste? Bueno, yo pensé que había buena onda. Yo también. Yo también. Es más, cuando pienso las veces que di la cara por vos, me quiero matar. Pero entendeme, yo estoy defendiendo lo que es mío, nada más. Yo también. Lo único que tengo es esta familia. Y te digo más. El que quiera hacerle mal a Cayetano pasa a ser mi enemigo. Porque aunque él no sea mi viejo, es como si lo fuera. Porque me he criado desde que soy así chiquita, ¿sabés? Y lo quiero más que un padre. No sé si te quedo claro. Pero sí, mi amor. ¿Sí, mi amor? ¿Qué? Nada, pero ¿por qué esa onda? ¡Manol! Eh, a vos. Sí. Necesitaba encontrarte para el lugar. Sí, ¿qué tal? Pero, ¿te molestaría dejarnos un minutito solos? No, es más, me haces un favor. ¿Qué necesitas, tío? ¿Qué le hiciste a la piba? Nada, ¿qué le voy a hacer? Es un angelito de Dios. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué necesitas? Mañana tenemos turno para sacarnos sangre para el ADN. ¿Sangre? No, no voy. No, ¿qué le tenés miedo al ADN? No, a la aguja le tengo miedo. Cada vez que me sacan sangre me desmayo. No, sea chante. Lo que pasa es que no querés hacerte el ADN porque el resultado va a dar que no seas el hijo de Manolo. Tío, soy el hijo de Manolo, pero me da miedo sacarme sangre, sacarme un pelo, sacarme una uña, sacarme cera del oído, pero no me saqué sangre. ¿Sangre o nada? ¿Vas a venir o no? Si vos después me llevas en brazo. Uy, ¿qué pasa, Hermione? Se cortó. Nada, que nos ordenan que nos tenemos que quedar acá. ¡Qué suerte mala! ¡Qué suerte mala! ¿Qué podemos hacer? Es que no lo sé, no sé. Me siento tan mal. Me siento un fracaso. Siento que toda esta misión es un fracaso. ¿Me podés explicar cómo hacemos para quedarnos en esta casa? Mañana te quiero en ayunas y bien presentable para ir al sanatorio. ¿Estamos? Sí, mi coronel. Pido permiso para retirarme de la cocina. Esperá, dejáte de ser el payaso y escucháme. ¿Qué pasa, tío? Vos sabés que el resultado del ADN está da más o menos un mes. Sí. En ese caso tengo una propuesta para hacerte. Ah, ¿verdad que viene? ¿Qué propuesta? Que vos y tu mamá dejen la casa de Elena. Que se vayan de ahí. No, no acepto la propuesta. La sangre me la saco, pero yo de la casa no me voy. No seas tonto. Pará de comer cuando te estoy hablando. Bueno, perdón. Te propongo ir a la casa de al lado. Para los dos. Ah, ¿leider? Sí. ¿Y los echaste? No, no los eché. En tres días dejan la casa libre. Y digamos que en todo caso vos te quedaste sin el delivery nocturno de tu noviecita. No tenés más opción. Sí, puedo decir que no. Pero no seas tonto. Tenés una casa entera para ustedes dos. Van a estar muchísimo más cómodos. Está bien, yo te agradezco, tío. Pero lo acepto solamente hasta que el resultado de los análisis me dé los derechos sobre esta casa. O a mí me dé el derecho a rajarte de una patada en el tujez. ¿Qué me lo dio celoso? ¿Solamente celoso? Demasiado celoso. ¿Y por qué no lo dejás? Digo, si te trata mal, te hace poner mal y qué sé yo, no sé por qué lo bancás. No te voy a contestar eso. No decís nada porque no sabés qué contestar. No lo dejo porque lo amo. ¿Contento? No te lo crees ni vos, te digo eso. No lo amás. ¿Qué sabés vos? Y yo sé. El otro día cuando estabas en el negocio de mi viejo y hablaste con él por teléfono, yo ahí dije, Taka, esta chica, no está enamorada de su novia. ¿Sos psicólogo ahora? Yo te contraté como un personal trainer nada más, no sabía que eras psicólogo, si no, me hubiera pensado. No, no soy la caja de Pandora, ¿eh? Me pongo la nariz de piñón y ¿sabés qué? Te hago el show, chuchuá. Nada, tengo de psicóloga también, mi profesión tiene algo de eso. Más de una alumna me requiere para esos servicios. Bueno, yo no, ¿ok? Yo solamente quiero un personal trainer. Bueno, está bien. Entonces dejemos de charlar y pongámonos a entrenar. No quiero entrenar. ¿Ah, no? ¿Y qué querés? ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué pasó? No sé, se rompió la cama. No, sí, sí, se rompió la cama, pero... No importa, no te vas a ponerle. No, no sé, no importa. Si es un poroto de Juan, ¿cómo la vamos a dejar? Para, Juan. Chicos. ¿Qué pasó? No, no. No, no. No, no. No fuimos en la nave, no daba para más. Te andamos mucho tiempo en encontrar el lugar. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá.